En los planes de acción de la Federación Internacional de Cruz Roja y de Cruz Roja Española, se recoge la necesidad de estar preparados para prestar servicios de salud en las situaciones declaradas de emergencia o crisis por la aparición y transmisión de enfermedades contagiosas. Cruz Roja Española, siguiendo las pautas en materia de intervención en salud, tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Ministerio de Sanidad Español, ha incorporado en sus protocolos de intervención en materia de socorros y emergencias el concepto de la prevención primaria. Hace unos años, la institución identificó la necesidad de incorporar toda una serie de capacidades en materia de autoprotección y bioseguridad que redundaran en la eficacia de nuestros voluntarios. Así, los equipos de protección individual, la camilla burbuja o la cámara de aislamiento son elementos que en la actualidad forman parte del stock de emergencias que está depositado en los centros logísticos que la organización tiene distribuidos por todo el territorio nacional. En 2009, la institución estableció un plan de actuación que incluye el suministro de equipos de protección personal para las tripulaciones de ambulancias. Estos equipos están distribuidos en las 52 provincias españolas y ofrecen todas las garantías de seguridad para voluntarios, sanitarios y médicos. Los equipos de protección individual constan de los siguientes elementos. Un protector respiratorio con un factor de protección de nivel 2 que lo que hace es proteger a la persona que lo lleva puesto del contagio de alguna enfermedad que se transmite por aerosoles. También tenemos una gafa de protección panorámica que protege a la persona que la lleva puesta de cualquier salpicadura por un fluido corporal, secreciones o sangre que se puedan transmitir a través de la mucosa de los ojos. Luego también tiene un traje de protección tipo Tivex que nos protege de salpicaduras y de partículas puesto que este traje es impermeable. Y por último tenemos guantes de nitrilo que nos permiten tener contacto con esa persona y protegernos de cualquier contagio. Para asegurar que el traslado de los pacientes sospechosos se haga en condiciones de máxima seguridad la institución dispone de varias camillas burbuja. La camilla de aislamiento portátil es una estructura que se puede fijar a cualquier camilla de una ambulancia y nos permite transportar a personas que tenemos sospecha de que tengan una enfermedad infectocontagiosa en condiciones de bioseguridad. Esta camilla consta de un sistema de filtración que lo que hace es aspirar el aire contaminado que hay dentro de la cámara, filtrarlo a través de un filtro de alta eficacia en el que se queden retenidos todos los microorganismos de virus y bacterias y lo devuelva al exterior de manera limpia. La función principal que tiene es que al transportarlo de manera segura podemos evitar que se contamine tanto el vehículo de la ambulancia como las personas que transportan a este paciente. Los pacientes sospechosos de estar afectados por una enfermedad transmisible y que precisen la asistencia sanitaria urgente por manifestar un compromiso vital pueden ser trasladados a una cámara de aislamiento, un habitáculo portátil en el que son tratados con todas las garantías de seguridad. La cámara de aislamiento portátil tiene la función de poder albergar a una persona que tenemos la sospecha de que tiene una enfermedad infectocontagiosa y mantenerla dentro de la tienda en condiciones de bioseguridad para evitar que se contamine el ambiente exterior que le rodea a la tienda. La tienda tiene diferentes habitáculos. Tiene por un lado la cámara principal, tiene por otro lado la cámara hermética y por otro lado el sistema de filtración de alto flujo. La cámara principal es donde permanece el paciente durante un largo periodo de tiempo y mientras se le aplican los cuidados de salud que esta persona necesite, tanto básicos como avanzados. Luego está la cámara hermética. La cámara hermética es una estructura independiente de la cámara principal que consta de dos puertas de fácil acceso, con las cuales el personal sanitario o los objetos que esta persona pudiera necesitar pueden entrar y salir desde el exterior a la cámara principal sin peligro de que se contamine el espacio exterior. Luego tiene el sistema de filtración, que es la estructura principal de esta tienda. Es un sistema que consta de un aspirador que aspira todo el aire contaminado que hay dentro de la cámara principal, lo pasa por un filtro que tiene de partículas en las que se quedan filtradas todos los microorganismos de virus o bacterias y además tiene una luz ultravioleta que los destruye, de forma que todo el aire que coge contaminado lo pasa por el filtro y lo devuelve al espacio exterior de manera limpia. Nuestra organización ha hecho un importante esfuerzo, tanto en la adquisición de equipos como en la formación de su personal, para hacer frente a una hipotética emergencia derivada de la aparición de casos sospechosos de padecer una enfermedad transmisible. El equipamiento y los equipos de protección personal nos permiten continuar con la cadena de asistencia en situaciones de emergencia prehospitalaria, aun cuando pudieran existir casos positivos y tipos de enfermedades transmisibles. Todos estos conocimientos y equipamientos sobre bioseguridad se han llevado a la práctica en emergencias como la del ébola. Ante esta epidemia, Cruz Roja Española puso en marcha un centro de tratamiento de ébola en Kenema, Sierra Leona. La capacitación del personal y la dotación de los instrumentos adecuados para hacer frente a este tipo de situaciones son algunos de los pilares en los que se asienta la intervención de la organización, además de la coordinación permanente con la Cruz Roja del país y sobre todo con su voluntariado.